No llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para rezar con él Tremenda mujer para rezar con él Y si te busca la cotrimente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por si vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo si te cuido No como es idiota